La lactancia materna tiene distintas posiciones para el amamantamiento. Tú puedes elegir la que más acomode para ti y tu recién nacido. A continuación, te invitamos a conocer las distintas posiciones que existen para amamantar. Posición estirada. Posición de rugby. O de pelota. Posición de caballito. Posición acostada de lado. Posición de cúbito ventral. Si tienes alguna duda o necesitas asistencia, te dejamos invitada a acercarte a los profesionales de las clínicas de lactancia de Red de Salud UC Cristus. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.